¡Bienvenidos al gran concierto de Juan Diego! ¡El show más esperado de todos los tiempos! Juan Diego baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock Juan Diego baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock